El secretario de educación pública informó que el resto de la semana permanecen suspendidas las clases en la capital del país y nueve estados más por el sismo de ayer martes. Se evalúan las condiciones de las escuelas para determinar el regreso a actividades en los planteles educativos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Explicó que las brigadas de peritos recorren los planteles de la ciudad para determinar el estado de su infraestructura y considerar si hay condiciones para reanudar las actividades escolares. Asimismo, señaló que se verificará el tipo de afectación para utilizar los seguros de los inmuebles a fin de iniciar a la brevedad los trabajos de rehabilitación o reconstrucción. Notimex